Antes Y la fiscalía ya ha requerido la información Al departamento de justicia de Estados Unidos ¿Usted conoce tal vez de las empresas Con los contratos que estuvo aquí Esta empresa O sea que se ejecutaron acá Bueno, son contratos de una zona hidroeléctrica El acueducto La Esperanza Entre otras obras muy importantes para el país Más allá de la ejecución de los contratos Este es un tema que tiene que ser investigado A profundidad y actuaremos con toda la firmeza del caso Gracias